El centro de notificaciones es el lugar donde encontraremos todos los avisos y actividad en iOS 7. Accederemos a él deslizando la pantalla hacia abajo ya en la pantalla de bloqueo. Tiene tres apartados, hoy, todo y no visto. Aquí encontraremos un resumen de nuestro día, las notificaciones que hemos recibido y las que hemos dejado sin leer. Con tan solo deslizar el dedo nos desplazaremos por ella. Incluso veremos datos de la bolsa, del tiempo y otra información útil. Pero también podemos acceder a esta pantalla de notificación con el iPhone desbloqueado o desde cualquier aplicación. Así veremos toda nuestra actividad y alertas sin necesidad de visitar todas las aplicaciones. Rápido y fácil. En ajustes encontraremos la configuración del centro de notificaciones de manera que controlemos la forma en que se visualiza toda la información, incluidos los apartados que nos interesan o que por contra no queremos ver. Aquí incluimos la opción de ordenar manual o cronológicamente las notificaciones que van llegando. Si seguimos bajando encontraremos las aplicaciones que queremos incluir en nuestro centro de notificaciones. Aquí además veremos y configuraremos el estilo de notificación que recibiremos en cada una de ellas. Por ejemplo, ninguna alerta visual, en forma de tiras o alertas que requieran interacción del usuario. Del mismo modo podremos seleccionar el sonido de las alertas para identificarlas. Así tendremos otras funciones interesantes que harán de cada notificación perfectamente reconocible dentro del ecosistema de aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro iPhone con iOS 7. También tenemos la posibilidad de ordenar las notificaciones por aplicación de manera manual. Así, si tenemos bares en pantalla, estarán ordenadas a nuestro gusto. Vamos a incluir en el centro de notificaciones la aplicación Mail y hacer una prueba para que veáis cómo funciona el sistema de notificaciones en iOS 7. Entramos en la aplicación y nos enviamos un correo electrónico. Al poco tiempo lo recibiremos. En este caso se iluminará la pantalla de bloqueo y nos mostrará una previsualización en pantalla del correo electrónico recibido. Si desplegamos hacia abajo la pantalla encontramos el centro de notificaciones. Aquí podemos ver el aviso de correo pudiendo acceder directamente al mismo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!